Flowdebarrio.net Y Pamela está en la entrada de la alfombra, Pamelita Chicos, la gente enloquece cuando llega Gillo Zarante ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Gillo, tú has hecho un gran trabajo que te hace merecedor De una nominación como revelación del año ¿Cómo te sientes con ese galardón? Mira, yo me siento ya súper contento Saludos para todo el público que está en casita ahí Sabes que yo, mi primera nominación de mi carrera Con apenas un año y pico ya de trabajo Y estoy súper contento Aunque no me lleve la estatuilla hoy Estoy ya súper contento con la nominación ¿Y ya te sientes ganador? Tú viste a la gente como se puso cuando entró Cuando hice mi llegada Estaba la gente coreando mis temas O sea, Gillo te amo y estoy súper contento Eso es lo más importante Tú estás muy guapo y tu esposa está hermosísima Vamos a una breve pausa Ya regresamos con más de Premio Soberano 2013 Flowdebarrio.net ¡Suscríbete!